En diálogo con este medio, el secretario de Planeación de Montería, Hugo Kerguelen, aseguró que el nuevo plan de ordenamiento territorial de la ciudad toma en cuenta el componente de la reactivación económica. El jefe de esta cartera municipal destacó que el objetivo principal de este proyecto es proporcionar el crecimiento urbanístico de la ciudad de forma ordenada, en la medida en que se flexibiliza el uso de los suelos para las diferentes actividades. Tenemos que trabajar por la reactivación económica de la ciudad. Es imperativo con todo el tema de la pandemia. Por eso hemos permitido mayores alturas que se construyan en la ciudad de Montería con el fin de incentivar esa inversión privada y que aquel que invierta pueda tener un medio retorno de la inversión. Queremos consolidar esa política desde la inversión pública con la inversión privada y generar un boom en el tema de infraestructura y de esa manera dinamizar el empleo. De acuerdo con Kerguelen, en esta nueva ruta de desarrollo urbanístico se han establecido áreas para el desarrollo de actividades mixtas en cada uno de los barrios con el fin de fomentar el emprendimiento ciudadano. Tenía un punto totalmente rígido. Hoy tenemos un punto flexible en cuanto al área de actividades y al uso de los suelos. En todos y cada uno de los barrios dejamos áreas para actividades mixtas en donde se pueden desarrollar comercio y servicios a unas pequeñas escalas. Y de esta manera cada una de esas personas que hoy quieren emprender lo pueden hacer bajo unas premisas que estarán establecidas en cada una de las UDPs. Siempre también respetando las actividades residenciales que no van a ser perturbadas desde ningún punto de vista. Es válido mencionar que el proyecto sancionado en las últimas horas por parte del alcalde Carlos Ordogoitia tiene una vigencia de 12 años.